¡Opa! ¡Opa! Es que escucha bien... ¡Puede ser pa! ¡Opa! Si bien... ¡Puede ser pa! Lo empieza a convulsionar Si lo tu tambien remedi ¡Opa! ¡Opa! ¡Puede ser pa! Pero sin el dedillo metido en el ¡Opa! ¡Puede ser pa! ¡Puede ser pa! ¡Puede ser pa! ¡Puede ser pa! ¿Quién te lastimó Remi? ¿Quién te hizo daño Remi? Demasiado Warzone te afectó mano Traje a Remi Ahí tengo la... ¿Me escuchan? ¡Puede ser pa! 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 ¿Qué te pasó pa? Estoy tomando la banderita ¡Ay, me teletransporte! ¿Puede ser pa? Eh Dani, tienes el ping alto ¿Puede ser pa? ¡Pin! 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 ¿Puede ser pa! Eh, no, wey, ando aguitado Porque me presionaron un trabajo, pero no me han hablado ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, pa? ¡Opa! ¡Ay, pedo, pa! Eh, tengo un c***o de lag, wey ¿Dónde pediste? Era en mi antiguo trabajo, wey Pero ahora como subgerente Es que ya el trabajo, pero... No me han hablado ¿Puede ser, pa? Cuando te llamen ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que llegue a la vecindad? Dale, 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 dale One, two Ah, perdón, 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 espérate A la one, a la two, a la one, two, three En the night Oh, no, ¿cuál es? Sí, 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 sí Ah, sí, sí Qué bonita canción By me Oh By me Qué bonito cantar Oh, oh, maga Oh, maga Qué bonito cantar, Remy Gracias Gracias Mira, ven, Remy Bájate por la tirolesa No ¿Por qué no? Me da miedo Oh De mamás ¿Cómo vas a bajar por él? Ay, ya sí, mira Espérate Ven, 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 quédate quieto Mira, Remy Ay Ay, qué bonito de terror Ay, Remy Ay, 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 ay Ay Espérate, espérate, no Todavía no acabo, todavía no me vengo Ay, yo pensé que era un jueguito de terror Ay, usted m*** Falto uno, ¿no? Sí Parece Sí, fue, se fue, se fue Puede ser, pa Pues sí Te va a salir algo Si no esperas a la bala, te va a salir algo Corre ¿Cómo que corre? Mi modo Ay, qué miedo Mi pedazo No No, ni salte Ya vi Te dije que va a salir algo Ay, ay, ay ¿Hola? Ah, mi culo Ay Te rechas con la C Hola Perdona, no paniqueas Estoy bogeada No, es que tienes Como No tienes como barbilla No puedo agarrar esa bolsa ¿La puedes agarrar? Ya la agarraste, ¿no? Ay, Shaco Agárrala así Ya, ya la agarré A otra, a la otra, a la otra. Señor, limpio el site. Entra. Limpio y plantan. Ok, ya puse bomba. Tengo bomba. ¡Voy a ver! ¡A la virgen! Oye, pues no limpiaste. Ay, yo no quiero jugar esto. No hice nada. Ni así le hacías a ella. ¡Eyo! Ya no tengo a dónde correrme. ¿Quién dice? ¿Quieres que me corren ti? ¡Ay! Pinche perro. ¡A la virgen! Yo ya te dije, Vale, que los amigos no se besan. Pues no nos besamos. Y tu mamá no dijo eso, ¿eh? Achís, Chaco. Pero tú y yo somos amigos y nos estábamos besando. No, que no, chiquense. Se volteó, Chaco. ¿Qué? No, cállate, Valeria. Cállate. ¿Cómo dice la canción? Estamos hablando de ti. Los amigos no se besan en la boca. Ya no vuelvo a hablar en Chile, Will. No quiero hablar. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, no. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Y los amigos con derecho? Ah, esa es otra cosa, Will. Esa es otra cosa. Ay, pues así terminamos, ¿no? Güey. Güey. Es que pinche, güey. Güey. Güey, ya le tienes que dejar preso. Ay. Ay, cebolla. Está aquí Chaco, ¿eh? Ya sé, güey. No, ve mal. No vayas para allá. Ya está. ¡Yo venía del otro lado y lo escuché de allá! ¡Ay! ¡Tiene el cabrón, putajo! ¡Lo escuché muy cerca, mamán! Está aquí. ¡Ay! ¡Ay! Dice Kiyotaka. ¿Cómo conquista a una chava? A ver ustedes, que son chicas. Mira. Acércate y dile. Lula y ven de Johnny Walker. ¡Ya, mamá! ¡Que no le di ningún beso! Y empapeada la malva. Pinche albita chismosa. Pinche albita chismosa. Pinche albita chismosa. Pinche albita chismosa. ¿Qué pasó? No somos nada. Somos amigos. Ah, eso dices. Porque no tengo amigos. Ah, no. Pues uno aquí bien pinche perro pintado, ¿verdad? Mira, pero para salir. No, ya no. No. No, trate de arreglar las cosas. Recopilación de gritos y gemidos de Shaco. ¡No! ¡Ay, Dios! Deje un vestido, pirca. Verga. ¡Ay, Dani! No me hables así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay, am! ¡Ay, am! Abajo, Fifi! skilledster trabajando. Tela. Fui al refri Y habían unos coquets Ya he hecho nombre, qué bendiciones Está raro el nombre de la canción Para ahora mismo, ¿no? ¿Cómo que I feel it coming? I feel it coming, o sea, siento que me vengo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hiciste hoy, Chaco? ¿Cómo te fue? Valer madres, como siempre Pues, ¿qué pasó? Ah, no, nada Fui al gimnasio Me dieron una putiza ¿Cómo que te dieron una putiza? ¿De las buenas o de las malas? No, es que estuve, estuve, estuve en el box Estuve en box Contra mí Y pues hubo un sparring Ay, espérate ¿Jugamos Twister? Sí, tranquilo, tranquilo Pero no invitaron Chale, de lo que me perdí Ni modo Ya para la próxima, no te preocupes Yo te sacrifico, Zoro ¡No veo! ¡Es un asesor! ¡Eso soy yo, pendejo! ¡No! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Estoy en el agua, vamos! Me se va a quedar solo A ver, eh... ¿Y el agua? ¿A quién? ¿No lo ves? ¿Cuál? ¡No mames! Tenemos... ¡Ay, por qué reír! ¡Pero es Veracruz! La carnita es la que se hace en Veracruz ¿Veracruz? Aquí estamos haciendo una carnita asada, mi güey Veracruz era en Monterrey, literal ¿Dónde se fue? El animalito Aquí está Ay, no, el animalito lo tiene Es que no hablaba de ese animalito ¡Ay, ay, ay! Chaco, le encanta jugar Ay, yo sí, me encanta Le gusta jugar rudo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me va a peper! ¡Un pendejo! ¡Ay, Dios bendito! ¿Cómo me pateó? ¡Ay, me pateó en una pierna! ¡Ay, Dios! ¡No he hecho eso todavía! ¿Ahora está ahí? ¡Dani! ¡Ay, lo hago! Por favor ¡Ah! ¡Oh! ¡Te faltó el Dani! ¡Te faltó el Dani! Pero, a ver Se ocupa la arcilla Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿la metes en... ¿En dónde? Te digo, ¿dónde? ¡Ey! 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 ¡Ey!